En medio de las tensiones que vive en estos días México y Estados Unidos, la edición mexicana de Vanity Fair, provocó la furia de los mexicanos en las redes sociales, dedicando su portada de febrero a la nueva primera dama estadounidense. Melania Trump aparece con un vestido blanco y emulando comer con un tenedor un collar de perlas. Está de más decir que Donald Trump es una persona que ha demostrado su desprecio hacia México, por lo que su esposa no tiene aceptación en la nación mexicana. Esto sin contar con que la portada muestra a una mujer degustando perlas en un país de 60 millones de pobres. No es algo motivante. Gracias a Vanity Fair MX por poner a Melania Trump en la portada. Gran ejemplo de sensibilidad, empatía, patriotismo e inteligencia editorial. Esto escribió en Twitter Denise Dresser. Ante la ola de críticas que le hicieron a la revista, la directora del medio señaló mexicanos no sean llorones y los internautas obviamente se la acabaron, por lo que después salió con la mamada de que hackearon su Twitter y pues que ella no había dicho eso. Y posteriormente milagrosamente recuperó su cuenta de Twitter. Bueno pues, esta es la nota youtuber, yo soy Fredo Manta, por favor apóyenme compartiéndole en sus redes sociales. Les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.